La noche 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 ¡Gracias! 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 Y en un bien de la luz verás cómo se va. Y el cojo ni el hombre desamoré tu cuarto y puntará. Que sólo aparente, va bien lejos. Despiértate, venga, despiértate. Y en un bien de la luz verás cómo se va. Y no permitas que tu hielo sea más grande que tu sueño. Porque la pesadilla se termina de despertar. No es cuestión de lo que sueña, sino de cómo lo sueña. Que la forma y cómo vive en esta vida del sueño. Que todos los grandes sueños son de grandes soñadores. Que este mundo pertenece a quien lo sueña despierto. No dejes nunca de soñar, no dejes nunca de soñar. Yo que soñé con un mundo donde la alegría De la luz abandando por cada rincón. Donde no había maltrato, donde los salarios, el ánimo a la cruz y la violación. No tenían perdón. Yo que soñé con un mundo hecho de justicia, yo que soñé con un mundo hecho de pasión. Yo que soñé con tú, te quiero, tú que soñabas con mi amor. Yo que soñé con una vida que era siempre pa' vivirla. Y no pa' que te da que te buscá yo. Yo que soñé con el deporte por mi venal. Con los fines, los guiones que ya sueñan. Con mis trabajos sociales que cambien el mundo y quiero pa' tu barrera. Yo que soñé con darle química a la vida. Yo que soñé con esa gata que figura melestrina. Yo que soñé con la actuela en la obra maestra para tesorizar. Yo que soñé con el periodismo, que te cuente la verdad. De este mundo tan tan alegre lo quieres ver tan. Yo que soñé con suerte. Yo que soñé con la vida. Yo que soñé con la vida. Yo que soñé con la vida. ¡Gracias!